La vida terminó, que fresco de la noche entrar Cuando cae el sol, tiempo encanta Llega sin sentir, ese gran que un guerrero como yo Viva junto a ti Esa noche es palma, tu dolís besar Y las estrellas desplándese, románse irradiarán Esa noche es palma, quiero compartir El destino nos trajo esa mano para revivir Siempre hay un instante si quieres aprender En la vida para todos hay pruebas que vencer Es ese ser salvaje que vive en vivir Es el rey que vive en amor lleno de valor Y las estrellas desplándese, románse irradiarán Y las estrellas desplándese, románse irradiarán ¿Y las estrellas desplándese, románse irradiarán Estrellas desplándese, románse footprints, románse Y las estrellas desplándose, románse Esos tenthos meses, románse